La muerte de Hugo Chávez en 2013 tuvo un impacto significativo en la República Dominicana, especialmente en términos de relaciones bilaterales y económicas entre ambos países. Chávez había sido un aliado importante de la República Dominicana, proporcionando petróleo a precios subsidiados a través del programa Petrocaribe, lo que permitió a la nación caribeña reducir sus costos de importación de combustible y obtener financiamiento a largo plazo. Después de la muerte de Chávez, su sucesor Nicolás Maduro continuó el programa Petrocaribe, pero la crisis política y económica en Venezuela afectó la capacidad del país para cumplir con sus compromisos. Esto tuvo un impacto negativo en la economía de la República Dominicana, ya que se enfrentó a un aumento en los precios del petróleo y una disminución en el financiamiento. Además, la muerte de Chávez también tuvo un impacto en las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Venezuela. El presidente dominicano de entonces, Danilo Medina, asistió al funeral de Chávez, pero después de la elección de Maduro en 2013, las relaciones entre ambos países se tensaron debido a las acusaciones de interferencia en los asuntos internos de la República Dominicana por parte de Venezuela. En 2019, la República Dominicana reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que provocó una ruptura diplomática con el gobierno de Maduro.